A la caravana migrante aquí en la ciudad de Tijuana y pues bueno, nos encontramos en la unidad deportiva Benito Juárez espacio que el gobierno del ayuntamiento instaló para crear un albergue temporal para el resguardo de lo que ya son ahora 4100 migrantes de origen centroamericano en su mayoría de Honduras, quienes pues ya se encuentran aquí instalados pero cabe destacar que, ahí tenemos un compañero, cabe destacar que pues bueno este albergue está presentando una sobresaturación, ya no hay lugar donde se puedan instalar estos migrantes en este polideportivo cabe destacar que pues bueno, siguen viniendo más migrantes esta mañana procedentes de la ciudad de Mexicali llegó otro grupo de 1500 personas y pues bueno, hasta el momento el ayuntamiento solamente ha informado que pues sí ya admitió que hay una sobresaturación de este espacio que ya se necesita otro lugar pero pues en eso quedaron no sabemos en qué lugar hasta el momento se planea buscar crear otro albergue para el resguardo de estas personas entre las que se encuentran en su mayoría son hombres pero también una gran parte de ellos son jóvenes, son menores de edad claro que vienen acompañados de sus padres y pues bueno, cabe destacar que esto va creciendo más y más y que pues se van, van a permanecer en un buen tiempo aquí en la zona de Tijuana aquí en la zona norte, a unos metros de la línea fronteriza cabe destacar que en los últimos días el ayuntamiento de Tijuana pues ya nos ha solicitado que pues hagamos estas transmisiones con mesura que lo hagamos con precaución que si hacemos entrevistas pues se hicieran de una forma objetiva, balanceada y que no, pues se malinterpreten algunas declaraciones de estas personas porque pueden suscitarse actos como el de Domingo como es el caso de esta manifestación que se realizó en la zona río de esta ciudad en la que mucha gente marchaba en contra de la estadía de estas personas sencillamente porque pues por eso precisamente también vieron en redes sociales que pues según desperdiciaban la comida o que no les gustaba algún tipo de alimento y pues bueno, eso nos decían algunas personas que entrevistábamos ese día nos decían que pues en redes se enteraron de esto, en redes se enteraron de otro y bueno, esa situación generó cierto descontento social y bueno, estamos aquí en el área de cocina los refugiados tienen algún horario especial para recibir sus alimentos además del ayuntamiento cabe destacar que ya han arribado algunas organizaciones civiles, religiosas quienes también brindan apoyo alimenticio y de dotación de víveres a estas personas aquí se presenta también pues mucho tiempo libre en donde tienen que pasar su tiempo de ocio cabe destacar también que muchas personas ya no les gusta salir a la calle les gusta estar aquí dentro por el mismo temor de que les vaya a suceder algo por parte de los pobladores de Tijuana aquí estamos en uno de los accesos que es el acceso a los dormitorios obviamente pues el espacio de esta cancha de básquetbol no es suficiente para albergar hasta el momento esas cuatro mil almas por lo que pues así como ustedes ven las casas de campaña así pasan las noches cabe destacar que pues en las noches el frío aquí en Tijuana pues es duro es muy distinto quizás como el que muchos de nuestros espectadores que nos sintonizan desde la Ciudad de México sintieron estos últimos días entonces estas personas también permanecen aquí a la intemperie día y noche y que se acerca la temporada invernal aquí en el norte del país y la cual pues se resiente de forma muy muy dura acá estamos en el espacio de la cancha de béisbol en las gradas aquí también se instalaron las personas y pues como verán les había comentado o sea el asunto es que pues este lugar ya está saturado se necesita un nuevo espacio para albergar la llegada de más migrantes aquí hay personas también que ya están comiendo cargando sus celulares nuevamente pues es el único medio por el que se pueden comunicarse con sus familiares allá en El Salvador o en Honduras ahí vemos también personas que están leyendo que están pues resposando, esperando y pues bueno a la espera de este trámite para buscar su refugio en los Estados Unidos vemos también la presencia de colegas de los medios internacionales a quien también pues ya tienen esa norma establecida que les había dicho que ya deben de ser cuidadosos con las declaraciones de los migrantes que ya deben de ser cuidadosos con el tipo de fotografías que toman y que sencillamente si uno de estas personas no quiere que las entrevisten pues no se les entrevista y ya sin embargo pues para eso para evitar una pues mala difusión o alguna malinterpretación que pueda suscitarse ante una declaración que pueda generar el descontento de la población sobre todo aquí en Tijuana esta es la zona de los sanitarios que ahorita ya se convirtió en una bodega de vírberes temporal cabe apuntar también estimados espectadores que pues el día sábado estuvimos aquí y la situación en temas de población era la misma pero los servicios básicos estaban peor administrados estos eran los únicos baños que podía con los que podía acceder estas personas cada baño solamente cuenta con un con un inodoro y pues bueno hasta que el gobierno municipal se dio cuenta de la magnitud de esta situación a sabiendas de que hace un mes esta caravana partió de Centroamérica mes y medio casi que sabía que la que la última escala para cumplir el sueño americano era su ciudad pues bueno dejó las cosas al final y pues se se generó cierta cierto descontento en cuanto a los migrantes que vienen y una mala organización para para atender esta contingencia inclusive ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar al que sería el próximo titular del Instituto Nacional de Migración este Donatío López Guiñén y él también apuntaba que las condiciones de este albergue no eran las aptas para recibir a estas personas también pidió tolerancia a la población tijuanese porque recordó que pues es una ciudad hecha por migrantes y para migrantes que tiene una historia relacionada con la migración muy y muy arraigada en su sociedad entonces pues se necesitaría mejorar estas acciones para para contener a estas personas y las que van a seguir llegando ya las canchas de béisbol ya se encuentran instaladas aquí las casas de campaña perdón y pues eso no se había visto el primer día que tuvimos la oportunidad de llegar a este albergue la cancha de béisbol no tenía ni una casa de campaña no mucho dos o tres pero estaban en las orillas en la zona de los vestidores y pues bueno ahora ya vemos una zona ya populosa y al final como podrán ver están los baños portátiles eso no existía cuando nosotros venimos por primera vez aquí al fondo está la zona de las regaderas lo cual también ya nos solicitó el personal de comunicación social ya respetar esa situación y no mantenerse en carnía pero vamos a voltear un poco nada más ese muro de hierro que ven allá que estimados espectadores pues esa es la línea la meta de estas cuatro mil personas que están aquí la tienen ahí a frente suyo y aquí a lo mucho tres cuatro kilómetros se encuentra la garita del chaparral donde pues el personal del instituto nacional de migración en colaboración con colectivos pues ya están generando pues los primeros trámites o los primeros pasos para que esas personas puedan comenzar este papeleo para para poder pasar al otro lado que es un trámite muy largo el lunes que tuvimos la oportunidad de acudir allá llevaban a lo mucho llevaban como dos mil dos mil quinientas aproximadamente personas de este origen que ya habían ido a solicitar una ficha las cuales pues ellos no las decide es el gobierno de Estados Unidos el que dice bueno hoy quiero que me mandes trece números hoy quiero que me mandes catorce al otro día te puede decir hoy solo quiero tres números para atender y pues bueno es un trámite que nos decían estos activistas que mantienen ese control es un trámite que puede durar hasta seis siete meses hay personas que han esperado todo ese lapso para poder pasar con el personal del Instituto Nacional de Migración dentro de México como de Estados Unidos y la gente pues está haciendo lo que puede sus rutinas diarias como rasurarse como escuchar música jugar una cascarita están tratando de pues llevar una vida como se podría decir como lo que hacían allá en Honduras son tratar de llevar un estilo de vida en esta ciudad en lo que pues se resuelve su situación migratoria y en lo que también pues existe un plan de pues de concientización social de o de trabajo o de algún plan para buscar algún algún empleo temporal algún tipo de de progreso en lo que ellos se encuentran aquí instalados aquí está pues es la zona del campo de béisbol la cual pues probablemente permanecerá así por mucho tiempo lo que lo que pues lo que lo que También lo que se hace en los últimos días, estimados espectadores, es que ya existe una mayor cultura de limpieza por parte de estas personas, quienes ya al ver cómo se suscitó estas protestas en su contra, pues ya decidieron mostrar el verdadero rostro de esta emergencia. En teoría, recoger la basura, mostrar agradecimiento por parte de los víveres que se les entrega, por los alimentos, porque quieren demostrar eso. Lamentablemente no caer en provocaciones, porque ellos reconocen que van a estar aquí mucho tiempo y sencillamente mostrar un mejor rostro de lo que significa su población, su sociedad para los mexicanos. También cabe apuntar a aquellos espectadores que tenemos un poco el tiempo contado en este espacio, porque el personal de comunicación social solo nos permite el acceso durante una hora, una hora por la tarde y una hora por la mañana, es decir, dos horas al día, para entrar, recoger algunas entrevistas de los migrantes, tomar algunas fotos, y pues de ahí ya sencillamente no tenemos que partir del lugar. Aunque hay personas que salen a los alrededores de este espacio para pues tirar los pies, ir a comprar víveres a unas tiendas, y bueno, ya vemos que se está llevando un tipo de vida pues similar al que se llevaba allá en Centroamérica. Hay gente que ya se está cortando el pelo, han sido días muy duros para llegar hasta acá, y que se está llevando una vida en lo que cabe normal. Lo que algunos colegas periodistas de esta región nos decían es que existen inmuebles que podrían tener el espacio necesario para albergar a estas multitudes, como sucedió en Guadalajara, que se utilizó un auditorio de Zapopan, y también en Ciudad de México, que estuvo el Estadio Palillo, para albergar a estas personas. Acá existe una plaza de toros, existen auditorios, donde también pueden recibir ese mismo espacio, un espacio grande. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo estaban en Guadalajara, en Irapuato, o en Ciudad de México, y pues bueno, el espacio es sumamente diferente, es sumamente espacioso al que estaban aquí. Entonces eso es básicamente el primer descontento de estas personas, o sea que hayan tenido un espacio tan pequeño, y sin oportunidades de moverse hacia otro lado, porque también hay que apuntarles, estimados espectadores, ellos no pueden salir de aquí después de las 9 de la noche. Ellos entran a las 7, digo, se abren las puertas del espacio a las 7 de la mañana, y se cierran a las 9 de la noche. Entonces, entre el temor que pueda generar el descontento de la sociedad de este municipio, más las normas que inculca el municipio para dentro de este centro, pues podría convertirse en una bomba de tiempo, en caso de que no se concrete un plan en estos últimos días, con los días a venir, para la llegada de más migrantes. ¡Gracias! 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 Y pues bueno, estimados espectadores, pues esta es una probadita de cómo se está viviendo la situación de aquí, en la unidad deportiva Benito Juárez, y que pasará la historia como el albergue que cuidó de más de 4 mil almas procedentes de Centroamérica, de este éxodo migrante. Gracias por ver el video. Del éxodo migrante, aquí en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California. Gracias. 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 Gracias.